Cuando te sientes sola y llevas madrugada Sin importar la hora, tú me das una llamada Cuando te sientes sola y llevas madrugada Sin importar la hora, tú me das una llamada Ya vamos pa' tres años con el mismo vacilón De vernos a sol escondido y hacerlo sin condón Es que nosotros dos nos gustamos bien cabrón Y cada vez que nos juntamos se revive la pasión En mi habitación el cielo es modo avión pichar al pana Porque tengo ganas de hacértelo hasta mañana Que los rayos del sol entren por la ventana Y sin sustancia porque tú eres nena sana Así que antes de que llegue me voy a dar par de bongazos Tú eres ese booty por el que digo me caso Tu cuerpo siempre me motiva a echarte un polvazo Mala mía mi amor si se me fue el brazo Pero tú me conoces y contigo yo soy bien bellaco Me paras al lado del heavy todo ese y te lo paco Te lo pongo y me fumo un saco Y pa' la cabina meterle bien berraco Cuando te sientes sola y ya es de madrugada Cualquier hora Sin importar la hora De noche o de día Cuando te sientas sola mi amor me puedes llamar Tú sabes donde vivo así que le puedes llegar Que aquí yo voy a estar Te voy a contestar no te voy a pichar Tú sabes que forever yo te voy a amar Aunque no estemos juntos por cosas de la vida Pero que me aleje de tu vida nunca me lo pida Sin que tú lo sepas de lejito tienes quien te cuida Pa' cuando te sientas sola y quieras irte a la huida Solo llama que tú sabes mi amor que eres mi dama Y me hace sentir mucha paz como Dalai Lama Cuando estás en mi cama en poca ropa sin pijama Me hace sentir más querido que Nueva York, Obama Ubícame que yo estaré esperándote y te lo haré Una y otra vez, una y otra vez Ubícame que yo estaré esperándote y te lo haré Una y otra vez, una y otra vez Cuando te sientas sola, yo de madrugada, de noche Sin importar la hora, me hagas una llamada O sea, cuando te sientes sola, yo de madrugada Cualquier hora, sin importar la hora, me hagas una llamada Toda la para no, no me hagas una llamada Nadro darte toda la hora, me voy a dejar entrar Solo que no te sientes la llamada, me hagas una llamada No, no, viene una llamada Hola, tática ropa-eti Dímelo chula, dímelo ch chu 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 Utah No.